Y estamos en Matucana 100 porque nos invitan a ver la obra Cadáver de Dios, de la compañía Reina Caballo. Vamos a intentar entrar a camarines y conversar un poco para saber de qué es esta entretenida propuesta. Y entramos a las camarines y estamos con nada más ni nada menos que Cristóbal Cártez, dramaturgo de la obra. Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás primero? Bien, mira, yo llegué de Barcelona, estoy viviendo allá y llegué el día anterior al estreno a Matucana. Y estaba súper nervioso y ahora me he ido calmando. Así que hoy día estoy... ¿Y cómo viviste el estreno? Estoy nervioso por esta entrevista. Sí, me estás poniendo nervioso de nuevo. ¿Y qué cosas me preguntaste? Perdón. ¿Y cómo te topaste ese estreno? ¿Cómo sentiste la gente que te dijeron? ¿Qué críticas recibiste? Mira, a todos les gustó mucho. Estaba muy contento, se rieron un montón. Estaba llena la sala y personalmente yo sentí como... Yo también soy actor, entonces sentí como que iba a salir al escenario y no salí. Entonces me quedé como tenso. ¿Que se hace con toda la energía? Sí, me quedé con toda la energía. Era súper importante para mí porque estar en Matucana, es la primera obra que escribo así de... Se queda intervinero. Es súper importante eso porque esta es una comedia filosófica, época medieval, habla de género, habla de cosmovisión, habla de muchas cosas por lo que nosotros... No la hemos tenido, no la has podido ver, pero por lo que leímos. ¿Desde dónde nace tu inquietud como para hablar de todos estos temas? Mira, yo siempre he sido una persona que le tiene miedo a la muerte, muy existencial, siempre pensando en la ecología, en el género... Sí, entonces la inquietud nace desde que nací. ¿Cómo mezclas todo esto en esta comedia? Como para que se entienda tal vez, porque yo creo que ese es como también el desafío de hablar de tantos de estos temas que tal vez no se tocaron tanto antes. Sí, fue un proceso, yo escribir la obra era otra cosa totalmente distinta y fue un proceso de cuatro años que se fue modificando y yo soy malo para hacer como mezclas de relaciones entre personajes y psicología de personajes. Yo escribo más como pictóricamente, yo tenía una imagen pictórica que era como este marciano dorado tirado en un lugar, pero bueno, a través de los cuatro años, con ayuda de gente que iba leyendo y me decía como, necesitas más acción, necesitas más acción. Era muy discursivo, era muy ensayo, muy ideas existenciales del género, de todo. Se fue suavizando, podríamos decir. Sí, se fue suavizando, pero siempre fue comedia. Pero se fue como poniendo más... Se fue poniendo como más acción. Porque el director también la leyó antes y la corrigió conmigo, me ayudó muchísimo y fuimos cortando así como, esto no sirve, esto no sirve, porque necesitamos acción en el escenario. No puede ser solo discurso. Entonces, eso, pero cuatro años se fueron mezclando las cosas y fue cobrando más como cohesión y coherencia. ¿Y el trabajo con la compañía y los actores? Ya, yo soy una persona muy ansiosa y antes de irme a Barcelona, me estaba leyendo las cartas con muchas personas. No podía ser una sola. No, no, no. ¿Por qué se equivocaba? Sí, sí, muchas, preguntándole todo. Entonces, un pinche que yo tenía, me sugirió una tarotista. Y no, no, no leía el tarot, en verdad, leía como las cartas españolas, algo así, bueno. Elisa. Elisa Tarot. Elisa Tarot, la tengo guardada. El diario. Ah, claro. Amarres de otros. Eso, todo, todo. Un en de parejas. Un en de parejas. Y nada, yo le pregunté cómo, estábamos eligiendo el actor que me podía reemplazar, y yo, una de las preguntas fue esa, como, ¿cómo lo elegimos? ¿Qué hago? Estoy confundido, ¿verdad? Y nada, me dijo, como, va a aparecer. O sea, me dijo, tienen tres opciones, pero va a aparecer así. Y después de la lectura, ella me dice, ¿sabís qué? Yo tengo un sobrino que es actor. Se llama Francisco, y yo dije, ¿será el Francisco de año hoy día? De las teleseries, ¿ah? Y era, y era. Y era, y era, la tía de Francisco de año hoy día. Sí, sí. Y ahí está, ahí está. Bueno, primero, ¿cómo están? Bien, súper bien, felices, acá, en Matucana. Sí, ya más relajados, porque tuvimos funciones antes de Matucana, tuvimos funciones en los espejos, en la pintana y en Lampa, entonces eso nos ayudó mucho para bajar la ansiedad y para tener la obra mucho más en el cuerpo. Así que llegamos con todo aquí a Matucana. Sí, llegamos acá a estrenar ya habiendo hecho funciones, eso nos ayudó harto. Oye, ¿y la pintana cómo les fue? Porque la pintana es una comuna así, teatralmente súper potente. Oye, el teatro es gigante. O sea, no llenamos, pero fue mucha gente. Más o menos, ¿cuánto eran? 400 nos dijo la producción, 430. No, pero lo más irónico es que a veces cuando las instancias son gratis, porque la pintana en las instancias teatrales son gratis, es cuando la gente no llena. Es que lo más irónico es el teatro. La producción de allá, digamos, está muy contenta y está en que llevamos mucha gente, más de lo que actualmente lleva. Sí. Era muy grande el teatro. Era inmenso. La obra tuvo muy buena recepción como en lugares como en Lampa, Los Pejos, La Pintana. La gente salía en llamas. Como que les gustó mucho porque creemos que esta obra es para gente que no es de teatro y también para gente que no es de teatro. Entonces, eso es lo bueno que abarca mucho. Entonces, por eso invitamos a toda la gente de la casa. Da lo mismo que si no ha visto nunca teatro. Da lo mismo, porque esta obra como que es para ellos. Para pasarlo bien, para reírse. Y ahí ustedes, porque esta obra habrá muchos temas, ¿va como ustedes sienten que vaya dirigido hacia alguna parte, hacia algún público especial o puede ser como para todos, todos, todos? Yo creo que en realidad va para todos porque a través de la risa igual se levantan reflexiones que son súper contingentes para todas las personas. Quizás se puede molestar una que otra persona muy religiosa. Claro. Quizás. A lo mejor. ¿Cómo ha pasado? En los espejos nos pasó, por ejemplo, que una señora se nos acercó al final a felicitarnos y nos dijo como... Dios las bendiga. Bueno, puede ser que sí. De hecho nos han dicho bendiciones. Dios las bendiga. Bueno, ya el nombre, cada vez, pero Dios, cada vez como que alguna gente se llama que con el nombre se puede faltar. Y aparte un poco el ejército. De partida matamos a Dios. Pero la gente se queda con la risa y las buenas actuaciones, como que se queda con eso. Como, hoy salí que no pasé la raja. Y eso es lo da tampoco. ¡No! ¡No me dejéis solo con los míos pensamientos! ¡Ay, pero qué os sucede! ¡Ahora que habláis! ¿Dónde está Andereda? ¡Andereda se fue! ¡Ah, pero volverá! ¡Eso creó! Yo creo que en mi personaje, Jacinta Jocosa, puede ser un poco que es muy enérgica. Es muy enérgica, entonces hay que estar muy arriba siempre y mucho súbito, mucha risa. Entonces de repente ahí, como que yo lo quería hacer aire. Pero de a poquito ya hemos ido como implementando más aire, más pulmón. Pero creo que eso, la rapidez de la comedia es. Y hay que estar al nivel de eso. En la energía. Sí. Hay que estar arriba. Bueno, por eso mismo, menos mal que nos dieron la oportunidad de hablar antes. Porque otras veces que hemos hablado después, terminan todo el mundo. ¡Vámonos! Así que porque estamos antes de la función. Así que estamos con todos los nervios. Bueno, y les agradecemos este tiempo que sabemos que es súper importante prepararse. Gracias a ustedes. Yo soy fan, yo lo he escuchado en pandemia. La ropa se puso a rogar. ¡Ya me estoy poniendo ropa! ¡Ah, me puso ropa! Algo cayó en algún lugar de este bosque. Nadie quiso creerme cuando se los dije. Pero yo los voy a encontrar. Ya, empezó la preparación. Empezó la preparación, ya, sí. Cuéntanos cómo, a qué personaje vamos con esta encarnación. Yo soy Aldreda, que es una de las dos monjas que ya saben ustedes que no le cuenten a nadie, pero se enamora de ella. Y yo soy la monja más devota, la más creyente de todas, la más culposa, la que lo pasa realmente mal. Ella se ríe mucho y yo sufro muchísimo. Tú eres la sufriente, la culposa. Nosotros nos ríe mucho porque en unos videos que hicimos al principio, como para explicar de la obra, el Cristóbal empezó a decir, bueno, sí, yo escribí la obra un poco para que la hiciéramos como equipo. Y cada vez más los personajes se fueron pareciendo a nuestras amigas. Nosotros nos hemos reído mucho con eso porque es como, sí, obvio que yo soy quizás más culposa que la Pasi, pero como que con esa declaración nos hizo un poco bolsa. Como, esta es una hueona frívola que no sé qué, que la verdad, esta es una hueona que solo sufre y que no sé qué. Y fue como ya, como amigo, por supuesto somos amigos. Oye, y tú, para ser esta monja, bueno, para ser un personaje ya religioso, hablábamos de que no es una obra que hiera tantas susceptibilidades, pero no te topaste, no sé, con alguien que te haya dicho, ¿cómo es una monja así, mi hijita? No, de hecho todavía me da susto un poco y a todo el mundo le digo muy temerosa, como, es que es una obra controversial, bla, 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 pero sabéis que no nos ha pasado, la gente la recibe súper, súper bien. Y quizás también son otros tiempos, nosotros creíamos que es como, muy raro ver dos monjas como cerca, pero claro, igual se han hecho cosas relativamente parecidas. Y lo que te voy a contar, Ponte, es que en los espejos esta señora que se acercó nos decía como, bueno, la verdad es que más allá de lo que uno crea, a uno no sé qué, la obra está muy bien hecha, a uno igual la disfruta mucho, la calidad, el lenguaje con el que hablan es muy educativo, dijo ella. Y eso porque hablamos en español antiguo, no conocente español, pero así como os vais, entonces, de todas formas por alguna parte a la gente le ha llegado y le ha gustado, al menos encuentran que es un trabajo muy profesional y que se ve que es la actuación y los jueces están puestos en escena para darlo todo y para contar la historia finalmente. Y sobre todo, aparte, bueno, hablábamos del español antiguo porque es una comedia, aparte filosófica, de época, medieval, del principio a la edad, del medioevo, donde hay magia, magos, monstruos. Nosotros nos pasó con la imagen que proponía Cristóbal, bueno, que él es su dramaturgia, que él tenía esta imagen inicial del cuerpo tirado brillante y claro, las discusiones que quería levantar en torno a eso resultaban ser muy profundas y él entonces creyó que los personajes tenían que ser como medios épicos. No resultaba que fueran un grupo de amigos tomando una chela en la playa y que, oh, de repente pudieran, oh, encontrar esto y levantar todas estas discusiones. Y fue así entonces que se fueron formando estos personajes que es el mago Merlin, las hojas que son como muy de una estética. No se podía mirar tal vez como en algo tan profundo si no fueran como personajes más serios. Claro, tenía que ser como, y por eso también tiene este lenguaje que nosotros teníamos un poco el susto de que se viese como pretencioso, pero al final no. No, por lo que hace es levantar un mundo distinto al que estamos como acostumbrados a ver, al menos esa es como la idea. A mí me gusta algo que también dijiste que es súper importante para la obra es la temporalidad, como que la estén montando ahora, que sea el 2023, que la sociedad haya pasado por ciertos procesos para llevar a esta discusión. Y por último, la última pregunta, ¿qué referentes de los que ya ha pasado, como tú me dijiste, qué monja viste o de dónde salió? Vimos hartas, vimos hartas, desde lo estético, pero también no solo monjas, pensamos, porque también mi monja es mucho más amachada, entonces hemos visto como, no sé, incluso ponte tú, hablábamos de la troncha y toro de Matilda, o de, que no son mojas, ¿cachai? Son mujeres que son como más masculinas, de alguna u otra manera, o de este personaje de encanto que levanta las cosas, y que no es más, ella me importa tú, la de encanto, no sé si la has visto, una película de Disney, ella no es masculina, pero tiene mucha fuerza, entonces la gente la asume como masculina, entonces un poco, y también ir buscando entre nosotras, nosotros, ¿cuáles son esos, qué es eso difuso? ¿qué significa ser femenino? ¿qué significa ser masculino? Una lesbiana tiene que necesariamente ser masculina, no, ¿por qué? Como que hemos también querido poner un poco esas cosas de alguna u otra manera. ¡Cristianismo! Y yo vengo un poco a poner orden al desastre que viene, que está ocurriendo, la obra pareciera que va a terminar en un final un poco caótico, un poco trágico para Merlin, que es el principal, y vengo yo a terminar de romper un poco la realidad, romper lo que, como la moraleja que está dejando la historia, y a decir como, no, no es así. Pero de dos lugares igual, súper, no, yo vengo a poner orden, pero de dos lugares súper, no sé, porque yo vengo a dialogar principalmente con la raza, en este otro idioma, pero también somos seres que, si bien entienden el género y entienden como la construcción del género desde otro lugar, igual somos superiores, tenemos como otra categoría en relación a los humanos, entonces, no sé cómo explicarlo. ¿Sin hacer spoilers? Es que sí, estoy intentando no decir spoilers, pero... Sí, pero... O sea, narrativamente eso es como, podrían ser dioses. Claro. Pero ¿sabéis lo que nos pasó también? Que quizás eso sí podéis comentar más, como, que en principio fueron como las imágenes, oh, muy dioses, y después de saber que es otra raza, y que también son buenos y malos... Claro, es que son poderosos y ningunean un poco a los humanos, pero también vienen a rescatar todo este otro lado, que es lo deconstruido, que vendría a tener un poco el humano más contemporáneo, progresista, por decirlo así, pero es como esa idea de una raza en la que los estereotipos de género, en que el machismo y todas esas cosas no existen, ¿sí? Pero también tienen un lado súper, súper maligno ahí, que le da un poquito de sazón también a la escena, ¿sí? Que termina por derrumbar la obra y tiene un giro súper, súper entretenido. Oye, filosófico, pero de verdad. ¿Has podido? ¿Campas sobre el campo? ¿Universo sobre el universo? Sí, y como que esto va terminando, va terminando, va terminando, y no. Y se va para otro lado y la gente es como, ¿Alien? Siempre es, no. ¿Estraterrestre? Sí. Oye, pero yo me iría preguntarte algo que te dijo la Rafa, que esa dificultad como de comunicarse sin poder hablar, ese lenguaje o de la corporalidad, ¿te pasó lo mismo o ya venías como trabajando corporalmente? Eh, corporalmente yo me defiendo más, como que a mi lado yo también he mostrado. ¡No, no, 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 no! ¡Tilo, tilo! ¡Aprobacia, expresión corporal y campeón nacional de salto como la noche! ¡Vuela, literalmente vuela por los aires y ya se acabó así! ¡No, no, 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 no! No, me está entrando a la cantidad de actores que no me corresponde. ¡Pero por si no se entiende, yo hago clases de acrobacia para actores, acondicionamiento físico y expresión corporal! ¡Tú haz las clases! ¡Yo doy! ¡Ah, sí, sabes un poco! Entonces lo físico me manejo un poco más y me siento súper cómodo, pero con la Rafa en verdad se está quejando de lleno porque somos súper mateos e inventamos un idioma con palabras del inglés, del japonés, del alemán, del ruso, de muchos y además de una lengua, una lengua perdida, una lengua muerta. Es una lengua muerta y todo eso lo mezclamos, hicimos un idioma y la gente de repente cree que improvisamos, pero no. Tenemos un texto súper fijo que si lo perdemos, nos perdemos, porque es como cantar una canción. ¡Qué difícil! Es como una canción que uno no entiende. Sí, pero a nosotros está clarísimo. Y si yo digo algo que no corresponde, yo me quedo en blanco porque no sé cómo sigue la canción. ¡Mentira! Igual improvisamos. Si es que nos equivocamos. No, sí, pero nosotros somos, sí. Cuando uno dice algo, ¿cómo se dice algo? Sí, entonces, sí, eso fue como lo más difícil porque no tenemos tanto texto como los chiquillos que hablan una hora entera. Pero... Te aburren a cualquiera. No. Pero sí, es complicado porque es un idioma raro. Observante. Piedresilla. Levante. Levante. Hoy estáis. No he oído nada. Exacto. Es balando. No es una roca. Está siendo octubre esto ya. ¿Cierto? No, 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 me encanta. Oye, nos contaron que llegaste después a la oscura. Sí. Llegaste con tu tío atletista. Soy la parecida. Y que no es mi hija, es que ella es una de las mejores amigas de mi mamá. Mi mamá es siempre muy creyente del tarot, de muchos tipos de... de energías y magias y cosas así. Yo creo que como muchos ahora. Sí, obvio que sí. O sea, a cada quien que le haga sentido. Por supuesto, lo que te rastro. Exacto. Y nada, como que un día me escribió, mi mamá me dice así como, oye, la Elisa conoce a un chico que necesita como, está buscando a alguien para una obra, no sé qué. Y yo como que en verdad en ese momento dije, no me acuerdo, es que estaba como mal. ¿Cuánto paga? No, ni siquiera. Fue como, tenía harta ganas. Claro, ¿cuánto paga? ¿Cuánto paga? ¿Le pediste el contrato? No, pero tenía muchas ganas de hacer teatro hace rato. Yo nunca tuve, siempre como que he pasado por distintos proyectos, pero nunca he estado, como nunca he tenido la sensación como de compañía. Ya. Entonces pasó que, de pronto como que le escribo a esta persona y le digo, hola, ya sabes qué. Pero así como ya voy a escribirle porque en verdad ya, bueno, ya. Y le escribo y me dice, oye, pero si yo sé quién eres, te fui a ver al filmista del Tejado, a Sé Nada. Y le dije, oh, era el filmista del Tejado. Donde también nos vimos. Sí, ay, qué loco. Y dije, eres tú, no lo puedo creer, qué loco. ¿Y quién está dirigiendo? Marco Espinoza Mezztay, el profesor de egreso, que al igual que el resto del elenco, egresaron con él. Yo egresé con él en una obra que se llama No es cordero que es cordera, que en verdad es Noche de Reyes, de William Shakespeare. Y que es básicamente la misma obra con la que egresaron ellos. Entonces era todo demasiado así. Demasián coincidencia, casualidad. Hay cosas que se acercaron y te trajeron a la obra. Y sentiste como compañía ahora con ellos. Sí, ha sido bacán, ha sido bacán. Además, primera vez que me toca trabajar con por ejemplo el club de mi escuela. Entonces ha sido muy entretenido. Y bueno, a mí me gustó mucho el método que tiene marco, dirección, el texto lo encontré muy bueno. Así que ha sido todo muy entretenido. Y un poquito de tu personaje. Yo ya adelanté que tu personaje era Merlí. Joven. Merlí es, bueno, sí, es un personaje joven. El mismo texto se refiere a él como, genera una imagen como una especie de Jesús desasiado. Como errante, por así decirlo. Y es un personaje que cuestiona mucho todo. Viene a cuestionar un poco todos los dogmas, las creencias establecidas. Es una persona que se sale de toda esa línea como de, no solamente religión, sino como de cualquier tipo de creencia impuesta o como rígida socialmente. Entonces lo pone todo en cuestionamiento. Es una persona que está como constantemente cuestionando lo que se le dice y lo que se le plantea. Entonces hay cosas que son muy divertidas porque yo en la vida también. Es que es un poco lo que nos pasa a muchos ahora con ese proceso de deconstrucción y construir de nuevo a pesar de lo que uno vive y ve. Bueno, yo creo que esta obra tiene mucho de eso también, como de distintas cosas, distintos planteamientos como que no son nuevos, digamos. Pero que sí están muy presentes en este momento por muchas cosas que ya sabemos que están pasando a nivel social. o que están haciendo cíclicas nuevamente. Entonces creo que es muy interesante eso, como se plantea en una obra de la Edad Médica. Que sucede en un lugar tan alejado de Chile, pero aún así uno puede encontrar similitudes discursivas o súper fuertes. Y eso creo que es un gran acierto ahí de nuestro dramaturgo y también que se ha logrado llevar muy bien en la vuelta en escena. ¿Qué fue lo que más te gustó y tal vez lo que más te costó? Lo que más me gustó, lo que más me gustó era que sentí, bueno, cuando leí el texto la primera vez, sentí que era una mezcla perfecta entre... Pensar tirón me hizo sentir tirón marco dirigiendo, porque me hizo, se me vino a la cabeza como esto de un poco de esta cosa como alucinante, digamos, casi como un delirio de hongos. Pero con una carga filosófica bien importante, muy presente todo el tiempo. Y me llamó la atención porque creo que es muy... Y me he dado cuenta que ha pasado, de hecho, concretamente en las funciones, que todas estas ideas filosóficas o estos pensamientos, estas críticas encubiertas, pero no tan encubiertas, entran mucho más... de manera mucho más inconsciente y directa en la gente cuando hay a través de la comedia. Y bueno, nuestro director tiene... o sea, nuestro dramaturgo tiene una cosa ahí muy... Lo siento que es un gran acierto, que es que logra mezclar muy bien el delirio con esas preguntas, esos cuestionamientos. Hacer de la obra un viaje casi. Hacer un viaje. ¡No! 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 Entonces... No, ha sido... Y yo creo que lo que más me costó fue... Y yo siempre he tenido muchos... No sé si prejuicios, pero sí he tenido mucho una idea de mí como intérprete en comedia. Como nunca me tomamos en serio en esa área. Siempre me he como que me he tenido más fe en lo dramático. Entonces, por ese lado también pues yo creo que eso fue como un desafío. Él te lo va a decir como en la comedia y sentirte cómodo en la comedia. Y cómodo en la comedia. Y también... Pero lo que más me ha gustado es el grupo, sobre todo. Siento que ha sido todo muy rico en ese sentido. Y el mismo hecho de que se sienta todo tan cómodo, te permite a ti también proponer desde un lugar mucho más delirante, sin sentirte tan expuesto, como en otro grupo que de repente fue el mundo. ¡¿Qué?! ¡No! Vamos a estar todo junio, de jueves a domingo, de jueves a sábado tenemos funciones a las 8 y el domingo a las 7. En Matucana 100, no se lo pierdan, pueden comprar sus entradas en internet. No cuesta nada, son 6 mil pesos general y se puede pagar estudiantes que son tres luquitas, así que no hay pretexto, no hay excusa, vengan al teatro. ¿El Instagram de la compañía tiene la información? Sí, arroba Reina Caballo Teatro. Y vamos a ponerlo aquí también, ¿verdad? Entonces... Entonces, nada, pues vengan, está muy divertido. Y lo que yo les puedo decir, que más allá de cualquier tipo de pensamiento, porque aquí todos son bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a disfrutar de esta obra. Y quien quizá tenga diferencia de pensamiento, le prometo que igual se va a reír. Así que, que venga y que lo disfrute. ¿Por qué no nos íbamos a ir sin hablar con el director? Marco, ¿cómo estás? No te vas a escapar. No, no, no me escapé. Escucha. ¡Lo intentó! ¡Lo intentó! Oye, Marco, ¿cómo es dirigir? Primero una obra cómica, filosófica, de la media, con tantas cosas. ¿Cómo es para ti acercarte a esta obra? Fue un súper desafío, porque la calidad del texto tiene lo que tú mencionas, y digamos, toda esa diversidad unida en un solo universo. Y esa es justamente el discurso de la misma obra, ¿cachai? Cómo nos hacemos cargo de la diversidad de cosas y no somos capaces de comprenderla como una sola. Y qué es lo que habitualmente la gente ha ido separando, dejando al margen, dejando los rincones, a todas estas diferencias, ¿no? Y yo creo que ese fue el desafío más difícil, porque es una comedia, y además burlarse de las mismas cosas que uno está criticando, que la admira, es complejo, pero ha sido un trabajo súper enriquecedor, yo creo. Y es lo mismo cuando leíste por primera vez el guión. ¿Qué te pasó? Me reí mucho, y también me hizo mucho sentido. Me empecé a cuestionar respecto de cosas que yo pensaba o que yo creía, y eso fue quizás lo que más me puso en jaque también. Y eso traté de transmitirlo con los compañeros en los ensayos, a ver cuáles eran las posiciones, cuáles eran los puntos de vista, pero en el fondo siempre llegamos al acuerdo que los dogmas y las filosofías, las formas de entender el mundo que son tan drásticas, generan insatisfacción en el ser humano. Entonces, justamente estamos viendo este cambio de paradigma, ¿no? Como estas nuevas generaciones que son mucho más fluidas, que no se identifican con un género particular, que en la diversidad encuentran sus riquezas. Justamente por ahí llegamos a ese acuerdo. ¿Qué es lo que más te gustó de universalizar este discurso y de llevarlo hacia todo público? Mira, yo creo que, bueno, con las últimas elecciones, con todo lo que ha pasado en este paradigma político que tenemos instalado en este país, yo creo que esta obra es súper necesaria. Es súper necesaria no solo porque hay un ataque directo e irónico a la religión católica, sino que también porque tiende a romper todos los paradigmas en los cuales fuimos enseñados en el siglo pasado. Yo creo que esta es una obra súper del siglo XXI y justamente eso es lo que le hace la... hace que sea necesaria de ver hoy en día y creo que tiene que abrirse a todo el mundo. Fíjate que la recepción del público artista, por así decirlo, ha sido súper distante. Es muy difícil que la comedia tenga un carácter artístico. Siempre es el drama el que se le suele valorar, ¿no? Pero fíjate que cuando hemos hecho estas obras en espacios que no son propiamente artísticos, sino que tienen un carácter más cultural o de extensión, la gente lo disfruta mucho y empieza a aprender, empieza a discutir cosas. Lo que hemos hablado con la gente al final de las funciones es muy maravilloso porque se les abren otras líneas de pensamiento, otros cuestionamientos. Incluso hay gente que piensa diferente a nosotros, pero nos entiende y nos da la bendición. ¿Me entendís? Dice que Dios los acompañe, ¿cachai? No, en serio, felicitaciones. Te voy a felicitar después de nuevo cuando las veas. Pero es rico también ver que... Lo mismo dijeron los chicos, que esta obra después de las votaciones se hizo necesaria. El discurso es como muy similar y es rico ver cómo trabajan todos en esta unidad y nada, porque es el puro verla. Si invitas a la gente... Los invito a Matucana 100 los días jueves, viernes y sábado a las 20 horas y domingo a las 19. Van a ver una obra en la que se van a reír, van a poder reflexionar sobre algunos temas y creo que es una obra necesaria. Y ojo porque justamente ahora en esta época, en estos 50 años, empieza a aparecer una especie de sombra, oscuridad, un recuerdo súper necesario, pero al mismo tiempo muy oscuro. Nosotros estamos hablando de las mismas temáticas, pero de una manera más luminosa y por eso los invitamos a ver Cadáver de Dios a Matucana 100. Gracias, gracias.